¡Expulsado Diego Armando Maradona! Comienza a arrojar gases lacrimógenos sobre la tribuna popular donde están los hinchas del club atlético Boca Juniors. Ahora los bomberos tratando de dispersar a los hinchas de Boca arrojando agua sobre esa tribuna popular. Allí está Bilardo junto a Maradona tratando de calmarlo, de apaciguar los ánimos Maradona que sigue absolutamente exaltado. Navarro Montoya junto al técnico de Boca, los reporteros gráficos rodeando a los jugadores de Boca. Mientras allí continúan los cánticos agresivos de los hinchas de Boca hacia el señor Javier Castrilli. Pero Agustín está muerto, no está muerto, explíqueme, por favor, se lo pido. Pero estamos hablando como hombres y como seres humanos. No te va a contestar, vení. No te va a contestar. Pero no me va a contestar, es un botón. No te lo quede, no te lo quede, no te lo quede. Diego Castrilli, ¿el partido va a continuar con el alambrado de esas condiciones? Diego, cuando se den las condiciones vamos a continuar el partido. Vamos a ver cómo lo podemos solucionar.